Te voy a enseñar 4 cosas que no me gustan de la nieve Número 1 es que te puedes resbalar por el suelo demasiado fácil y te puedes caer Número 2 es que aunque los paisajes están hermosos Las personas con las que estás se están moviendo de frío y ya están listos para meterse Número 3 es que te están diciendo que tienes que usar el barandal para que no te vayas a caer Pero el barandal está congelado Y número 4 que es que no a todas las personas les gustan las guerras de nieve Y ya me voy Te voy a enseñar 4 cosas que no me gustan de Disneylandia Número 1 es que hay demasiada gente que apenas puedes caminar Número 2 es que estamos esperando a subirnos a los cochecitos chocones Pero como pueden ver se acaban de romper las atracciones Número 3 es que las líneas están bastante largas Como no sirven los coches todavía nos vamos a tardar mucho más Ya llevamos más de 2 horas esperando Número 4 es que cuando empieza a llover literalmente no hay tantos asientos con sombrillas Si hace demasiado frío afuera deberían de poner unos calentones Si cambiaras de Tesla a Porsche ¿Qué modelo sería? Yo me iría por este Porsche Taycan Turbo S Color verde claro Uno de mis colores favoritos en lo personal Y sí gente al igual que un Tesla es un coche eléctrico No